Cuatro policías fueron retenidos por decenas de pobladores y obligados a devolverle a varios migrantes 8000 quetzales, unos 1000 dólares que les habían exigido para dejarlos transitar en territorio guatemalteco y así no deportarlos hacia la frontera con Honduras. Están devolviendo el piso ya, la frontera no se va a dar la frontera, quitarle 8000 quetzales a un emigrante no es justo señores, piensen un poco en su familia, a ustedes no les gustaría eso, entonces nosotros también tendremos que apoyar a las personas porque todos pasamos por lo mismo. Luego de ser obligados a devolver el dinero de la extorsión, los agentes de la policía fueron golpeados varias veces por las personas quienes amenazaban con lincharlos debido a las acciones ilegales que tomaron en contra de los indocumentados. No puede ser de que los policías estén extorsionando y molestando a los migrantes en lugar de realizar su trabajo que es proteger y pues en lo personal me parece muy bueno que haya pasado lo que sucedió, que les hayan literalmente pues pegado. Las autoridades de la policía guatemalteca dieron a conocer que abrieron un expediente para investigar lo sucedido y determinar si dan de baja a los agentes involucrados en la extorsión cometida en contra de los migrantes. Muchos migrantes han afrontado enormes problemas para transitar en el país en los últimos días ya que han sido explotados por traficantes de personas y ahora fueron extorsionados por los mismos policías. En Guatemala, José Flores, Noticias de Estrella TV.